El Gobierno Nacional llega a este encuentro del segundo día de reuniones con el Comité Nacional del Paro. Como lo ha manifestado el Presidente de la República, existe plena voluntad para iniciar una mesa de negociación. El día de ayer, el Comité Nacional del Paro presentó un documento que ya ha sido analizado por el Gobierno Nacional. Hoy vamos, por supuesto, a presentar las visiones y las observaciones que tiene el Gobierno Nacional con respecto a este documento, con cada uno de los puntos expuestos. Muy importante seguir rechazando las vías de hecho. En este momento, Colombia necesita superar las dificultades de acceso a los medicamentos, a los alimentos, y, por supuesto, de acceso a todos los mecanismos para preservar la salud en medio de la pandemia. Por eso, el Gobierno Nacional quiere rechazar los bloqueos, quiere de nuevo hacer un llamado a todo el país, a todas aquellas personas que en este momento están haciendo bloqueos de vías para que los levanten inmediatamente. No podemos seguir adelante en los avances de los acuerdos a los que queremos llegar con la presencia de bloqueos. Los bloqueos obstaculizan el avance de los acuerdos a los que queremos llegar. También el Comité Nacional del Paro ha hablado de garantías para la manifestación. El presidente de la República nos ha reiterado, y lo quiero hacer en este momento, nuestro compromiso permanente de garantizar a todos los colombianos, tanto aquellos que marchan como aquellos que no marchan, el derecho, por supuesto, a manifestarse, pero también garantizar el derecho a la movilidad, a la salud y a la alimentación. Queremos hacer un anuncio muy importante. El señor presidente de la República ha dado específicas instrucciones al ministro del Interior para inmediatamente convocar, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 003 del año 2021, la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas. Esta mesa ha sido creada como fruto del cumplimiento de la sentencia de tutela emitida por el Tribunal Superior de Cundinamarca. Repito, ya ha dado instrucciones precisas y claras el señor presidente de la República para convocar la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para las Manifestaciones Públicas. Esta mesa está conformada por importantísimas instituciones, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Director General de la Policía, el Director Nacional de la Unidad de Protección, Consejera Presidencial de Derechos Humanos, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, tres delegados, y en esto quiero hacer énfasis muy importante, de las organizaciones de las plataformas de derechos humanos del país, y tres delegados de las organizaciones o movimientos sociales que convocan la manifestación pública. En este caso, como se va a conformar esta mesa tan importante, nosotros invitaremos a quienes bien tengan delegar los representantes del Comité Nacional del Paro y otras manifestaciones sociales del país. En ese sentido, el decreto da la posibilidad de invitar a varias organizaciones más. Las funciones de esta mesa nacional son muy importantes, porque entre ellas incluye proponer mecanismos de diálogo y mediación entre las autoridades de policía y la ciudadanía en el marco del ejercicio del derecho a la manifestación, documentar las prácticas y lecciones aprendidas realizadas por las autoridades de policía, los manifestantes y la ciudadanía, y por supuesto realizar seguimiento a todos los protocolos. Nosotros hoy responderemos la comunicación hecha pública el día de ayer por el Comité Nacional del Paro en cada uno de los puntos, valoramos que ellos hayan presentado esos puntos, estamos seguros que cuando nosotros presentemos la visión y las aproximaciones que dentro del marco y la ley de la Constitución y la ley misma establece nuestra organización jurídica del país, vamos a avanzar. Hoy es el día en que los colombianos están esperando que las garantías para sus derechos sean plenas. El gobierno nacional reitera esa obligación y ese compromiso de garantizar el derecho a las manifestaciones de protesta pacífica y también de garantizar el derecho a que todos los colombianos puedan seguirse movilizando y accediendo a todos sus derechos. Esta instalación de esta mesa hace parte del compromiso concreto del gobierno nacional y estaremos informando al Comité Nacional del Paro los otros puntos en los cuales hemos decidido, por supuesto, seguir avanzando. Muy buenas tardes.